Y para implementar una vez más, ponerle su corazón en gusto. Desde muy tempranas horas de la mañana, funcionarios de la alcaldía distrital, secretarios de despacho, miembros del Ministerio Público, autoridades militares y de policía, así como rectores, profesores y estudiantes de Barranca Bermeja, se dieron cita en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús para el Tdeum, la ceremonia presidida por Monseñor Ovidio Giraldo y que inicia la celebración del aniversario 102 de la Bella Hijo del Sol. El alcalde distrital habló de ese importante momento que le da el primer lugar a Dios. Darle las gracias a Dios porque nuestra ciudad cumple 102 años ya de vida municipal y bueno, esperar que cada aniversario que tengamos en Barranca Bermeja sea una oportunidad para crecer como ciudad, para crecer como personas, como comunidad y que también podamos seguir acercándonos cada día más a ese sueño que todos tenemos con Barranca Bermeja de ser una gran ciudad, de poder vivir en paz, de poder vivir tranquilos y de poder cumplir nuestros sueños y desarrollar todos nuestros talentos. Entonces, primero que todo, las gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí y gracias al pueblo de Barranca Bermeja también por la oportunidad de ser el alcalde de esta ciudad y de representarlos durante estos años. El mandatario de los barranqueños invitó a los ciudadanos a disfrutar de este día de celebración con sus familias y en total armonía. De igual forma, habló del concierto donde la estrella principal es el artista internacional Carlos Vives. Pedirle a todos los barranqueños, primero, que participemos del desfile, que participemos del concierto pero a que lo hagamos en paz, en armonía, cuidando también el medio ambiente y respetando a las demás personas que están con nosotros compartiendo todos estos espacios. Que Dios los bendiga y que aprovechemos este aniversario de Barranca Bermeja para reflexionar sobre ser ciudadano, para reflexionar sobre lo que aportamos y lo que amamos a nuestra querida Barranca Bermeja. Más de 250 hombres y mujeres de la fuerza pública están en todas las comunas y puntos donde se hacen las diferentes actividades del aniversario de Barranca Bermeja para garantizar la seguridad de los ciudadanos y verificar que las fiestas se vivan en paz.